¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más de su clase de danza. Bueno, ¿recuerdan lo que hicimos la semana pasada? Recuerden que teníamos ocho tiempos primeramente de caperucita roja. Recuerden que las manos de la señorita son a la cadera, de los hombres son atrás y la caperucita roja empieza con nuestro pie derecho hacia arriba. Entonces, dos, tres, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Ahora recuerden que hacíamos patadas con los pies. Primeramente con nuestro pie derecho lo mandábamos hacia atrás. Ve que mi pie de apoyo se está saltando. Ahora hacia adelante. Muy bien. Ahora cambio de pie. Izquierdo atrás. Adelante. Recuerda que en cada movimiento de pie despegamos el pie que tenemos de apoyo en el piso. Derecho atrás. Adelante. Izquierdo atrás. Adelante. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Recuerda que el pie tampoco es muy arriba. Simplemente es como 45 grados. ¿Bien? Bueno. Combinamos estos dos tiempos. Ocho de caperucita y ocho de las patadas. ¿Listos? Una, dos, tres. Caperucita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y caes con ambos pies. Patadas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y caes con ambos pies. Perfecto. Muy bien. Continuando con la siguiente secuencia de nuestros pasos. Vamos a... Estamos... Recuerda que yo estoy en espaldas para que tú te vayas basando igual que yo. Es decir, para que me vayas siguiendo tal cual. Vamos a dar flanco izquierdo. Esta es tu izquierda. Flanco izquierdo. Tu pie derecho se va a apoyar en el piso totalmente. Y acompañado a esto, con tu pie izquierdo vas a hacer como un círculo, círculo, círculo. ¿Ya lo viste? Otra vez estamos aquí. Primero vas a dar un paso con el pie derecho. Y con el pie izquierdo vas a dar un círculo, 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 círculo. Para quedar ahora hacia el otro lado. Ahora, con tu pie izquierdo, paso con el pie izquierdo. Y ahora con tu pie derecho, círculo, círculo, círculo. Entonces te queda uno, dos, tres. Muy importante. El pie que tienes de apoyo, igual. Hace... Mira. Se despega del piso, igual del otro lado. Se despega del piso, igual del otro lado. Se despega del piso. Una vez más, ¿sí? Estamos de frente. Flanco izquierdo. Con pie derecho damos paso. Y con el pie izquierdo dibujamos un círculo grande sobre el piso. Círculo, círculo, círculo. Hasta llegar otra vez del otro lado del flanco. Ahora, paso con pie izquierdo. Y dibujo círculo. Y paso con pie derecho. Dibujo círculo. Izquierdo, círculo. Derecho, círculo. Izquierdo, círculo. Muy bien. Esto tiene que ser completado en... Estamos aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Simplemente son cuatro tiempos. Ahora, muy importante. Recuerdas que te dije, siempre en cada clase te repito, que tengas un punto de referencia, es decir, un spot, donde no dejes de ver jamás. Bueno, pues igual. Tú no vas a dejar de ver jamás la cámara, la pantalla del teléfono celular, o la tablet, o la computadora en la que estés. Entonces, siempre mirada al frente, siempre mirada al frente, para que el paso sea mucho mejor. Entonces, estamos aquí. Lo completamos. Una. Dos. Tres. Pie derecho. Uno. Y dos. Tres. Y cuatro. Perfecto. Muy importante el desplazamiento. Ve cómo me desplazo hacia un lado. Dos. Tres. Y también muy importante que tu pie esté estirado. ¿Cuál pie? El que hace el círculo. Mira, si estamos aquí otra vez. Paso con mi pie derecho y mi pie que hace el círculo, que es el izquierdo, ve. Siempre está estirado. Si no está estirado, no va a dar el efecto que deseas. Ahora, si das tu paso con el pie izquierdo, el pie derecho siempre estirado, siempre estirado, siempre estirado, para que dé el efecto que deseas. Todos juntos. Una vez más. Ahora un poco más rápido. Una. Dos. Tres. Derecha. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Perfecto. Siempre vista al frente. Una vez más. Dos. Tres. Y uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Ahora sí, a máxima velocidad. ¿Listos? Una. Dos. Tres. Y uno. Dos. Tres. Y cuatro. Una vez más. Dos. Tres. Y uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy importante apretar el estómago para poder realizar este paso. Bueno chicos, entonces esperemos vernos pronto en el colegio para hacer todos juntos estos movimientos. Y ahora sí, ya en físico. Y si no, pues continuamos de manera virtual, trabajando poco a poquito secuencias para ir complementando todo esto que estamos realizando. Bueno, espero por lo pronto, hasta luego.